No tengo la culpa si pillas, tus trayectos interponen mi proyectil John, David Jones, reportándose en tu zona VIP Compete con todos los que vienen por mí Con Pelirron, ahora yo, David Copperfield Don Periño, mientras ojeo The Economy Yo, DJ Lord, solo con Public Enemy Tú si es olor, Voldemort, con esa nariz Porque esa coke te dejó siendo un wannabe Te voy a poner una denuncia Por contaminar con esa saliva la polla de Mediomurcia No tienes estilo, ni astucia, ni argucias El capitán es quien maneja el timón y no aquel que se lo estudia Yo solo leo notas del parche del fornite Y tú que en el Twitter, por mí bien, no molestas Que veo mucho palique, cabina, menos buitres Y si tengo los perros en el pecho, primo, pues se muestran No tienes estilo, baby, no somos cualquiera Más de diez años escribiendo rima, vieja escuela Tengo cien temas míos sonando encima la guantera Y otros mil raperos como tú guardao en la nevera Casi diez mil palabras nuevas dentro de la sesera Puedo romper tus cascos casi de cien mil maneras Tengo tantas barras que componer y traeros Y un millón de cosas por hacer que no es escuchar tus temas confirmado Esto no es complicado Y más con el conocimiento si estás compilado Ni tus skill te salvan primo porque te he quelao Si mi hermanico Tyron canto un canto, te ha encantado Flipao No vengas de malote si esto te ha enganchao Fíjate tanto que hasta el final te lo has escuchado No te hagas chulo ahora con que esto no te ha molao Somos más que perros y es por eso que te hemos ladrao Eh niñato, te quito la atención por un rato ¿Quieres un contrato? A tú hagamos un pacto chapo Un niño de papá que quiere ir de capo Mierda Dejar la música o sale más barato Soy todos iguales locos salidos de un calco Joder Voy a ver como caéis sentados en mi barco Te crees otro Guzmán que quiere ir de chapo Y que aspira a ser solo un muñeco de trapo No sé qué pretenden conseguir Inventando una vida sin cerrar heridas Dejan de ser fiel Ya no hay estilo ni mensaje Canciones vacías y camuflajes hay Pero hoy yo te muestro que esto es funky Yo, GPJ, basureta Goletas, faciletas, es normal que pilléis Es una vereta, loco, contra una torreta Ir haciendo las maletas porque aquí hacemos hack Y al rey tú deja el micrófono El primo no te estreses Es otro escalafón Quiero que te embereces Que no hay comparación Mejor le doy el guión Que no eres buen actor Mejor si no te creces Que ya llevo media vida haciendo esta movida A mi madre me ponía la mala dentro de la barriga Ve contando batallitas de tu liga Que si Juanda saca un tema a tus soldados ya me rompen filas Pienso a poco y razona ¿Perdona? ¿Vienes a vacilarme con tu flow de Mercadona? Toma, nota, notas, dime que inventas Pa' cuando me importa hermano apuntarlo en mi agenda Pa' cuando me importa 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 Pa' cuando me importa